Ve al ascensor, estábamos aquí Habíamos reponido nuestra arma y nos habíamos quedado sin dinero Así que necesitamos un montón de dinero No sé qué vamos a hacer Si no tenemos más dinero vamos a tener que ir a Full armas Full armas Wow, aquí hay cositas Esta pistola es mejor Batería Pudrete, hijo de puta Oh, oh, oh Perfecto, pero no me quiero devolver Me estoy devolviendo Venga, venga, venga ¿Qué me disparan? ¿Tú? Headshot Botiquín Misión de pistola A ver el fusil es mejor que este Wow, wow, wow Mucho mejor 200 de daño más Se nota, ¿saben? Munición de fusil Tengo el cargador al máximo Perfecto El fusil lo tengo que guardar también Para, por eso no lo ocupo Porque Cuando vienen oleadas El fusil se me cae así En cero coma, ¿saben? Entonces tengo que No puedo andar con el fusil así En estos casos Tengo que aprovechar de De ir con el otro arma Con esta pistolita, ¿saben? Oh, shit ¡Lol! ¡Lol! Un lucky Oye, pero ¿por qué Sigue vivo? Se quemaron Y sigue en vivo ¡Loco! What ¿Qué falso? Ya, muéranse, loco ¡Qué asco! Headshot Queda uno Headshot Perfecto A ver, aquí hay munición Esa pistola Esa pistola no es mejor Granada incendiaria ¿What? 2.800 La mía tiene 2.300 No la voy a pescar Y voy a venir por acá Porque quizás Hay cositas Esta pistola no es mejor ¿Este fusil es mejor? Sí Tiene un poquito más de daño Atrás tuyo, nena Soy chueco, ¿eh? Me tengo que pegar un tiro Y tengo que morir acá Por malo Me lo merezco Es que me lo merezco Por ser un retardet Retardet Pero soy un retardet malo Soy un malazo Es que me lo merezco No me lo merezco No me lo merezco No me lo merezco Listo Mucho mejor ahora Quiero pescar la granada Quiero la granada, loco Oh, shit Mesa de trabajo 1900 Y la que tengo No Ya, nos vamos Lo sabía Es que lo sabía Vamos Bien, 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 bien Vamos No me juegan con las alarmas, ¿eh? Oh, shit Vamos Vamos Shit Ahora tengo que Medicina para Evan Corre la medicina Para mi esposa Púdrete Tornillos Reloj de pulsera Yo tengo esta arma, loco De cuerpo a cuerpo Que lata Voy a aprovechar De gastar lo menos posible Pues tiene un cuchillo, ¿eh? El Lord tenía un cuchillo A ver No, a veces tengo que Voy a gastar una molota, ¿va? Lola, es que no le hago nada Ahí sí, ahí sí le empezó a quemar la molota Perfecto Hijo de puta, ¿cómo los escucho? Botequín, nice Acá no sé lo que hay, ¿eh? Pero Voy a venir a hacer una mirada Porque hay munición pequeña A ver, ¿la pistola es mejor? No es mejor Hay munición de pistola Hay un apelitivo extra Y más allá no hay nada Vale Al menos no veo nada yo Voy a matar a este primero, ¿ah? Hay uno por atrás mío, ¿ah? ¿Ven? Perfecto Ay, no ¿Qué te pasa? Pero Bien, 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 bien Tremendo crítico en la patada, loco Holy shit Otro de los grandes Ah, no Oh, sí, sí Es que escucho a uno de los grandes No lo veo, pero le escucho Bien Perfecto Ya, estas malotas las voy a guardar Ahora no voy a desperdiciar más Que como tenía de sobra, ¿saben? Las ocupo Pero ya no tengo de sobra Ya tengo justo más o menos Yo creo que tres Es un número Ni muy grande Ni muy pequeño Una batería grande Solo he encontrado Boom bitches Bien Creo que este era grande Ah, no, no era grande Ups Ahí se están comiendo Bueno, ese sonido Boom ¡Adiós! Es cuando hay alguien que se está comiendo a otro Ven Aquí en la puerta Como los 300 espartanos En el lugar estrecho No dejo que pasen Y los mato Es la técnica de los espartanos Ah Holy shit Un botiquín A ver, espérate Y si me pongo La pistola acá Esta La pistola esta de La pistola eléctrica Dice 100% de Ok Ok No No Pistola de mierda asquerosa ¡Holy shit! El tema es que me ha corralo acá Estoy donde Tengo que salir rápidamente de aquí Porque me va a matar ¿Pero quieres salir? ¿Está bugueado? Me bugue Bien, loco Eh, ¿en serio? ¿Quieres salir de acá, por favor? ¿What? Estoy más bugueado ¿Los buenos bugs? Loco, ¿en serio? Estoy acá, miren Aquí es donde Es que no podía entrar yo acá Y he entrado En serio Bueno, el punto de guardado está aquí nomás Así que vamos a entrar ¡Oh shit! Que lata, loco Es una falsedad Este juego Justo me ha empujado Y me ha metido por un sitio En el que no caigo ¿Saben? En el que no quepo En el que no quepo Y luego No podía salir Ha sido injusta Esta vida Lo bueno es que ya están todos muertos Es lo bueno Creo Pero aquí recuerdo que había más bichos Ya no hay No, están todos muertos Nice Por ese lado había nada Aquí había hecho explotar eso Y aquí está el muerto Ah no Tú estás vivo Claro, como no lo maté Está vivo A ver A ver ¿Qué dice acá? Emily, guay Uno de los guardados Están tomados para observación Atacó un autor y otro guard Y fue, infortunadamente, каждos a la muerte Han matado a balazos A ver ¿Qué hay aquí? Ojo, chato Iman No, no es la flexible Ahí está la medicina Su cerebro presenta síntomas avanzados de encefalopatía esponjiforme. Esto es maravilloso, porque normalmente toma años para Kuru para progresar a este momento. El periodo de incubación parece rápidamente acelerado. Olviendo a los cerebelos, no tenía constancias vitales en absoluto. ¡Santo Dios! ¡Guardia, guardia! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¿Cómo es posible? ¡Oh Dios mío! Llevé víctimas más... Dios mío, no tenía zonas vitales. ¡Guard! ¡Guard!Guard! ¡S금 la pobre Emily la pasó mala! Vengan, vengan a la luz, vengan a la luz A ver, voy a usar la pistola esta LOL, Wanshee Los derriba de un golpe, pero no los mata, ¿saben? Y si no los mata, no me interesa Holy shit Voy a ponerme la granada incendiaria aquí El tema es que ya no tengo más No tengo más Voy a tener que ir a pistola Es que no tengo más Mis armas ya están rotas Ven, están rotas mis armas Voy a tener que ir a pistola y a escopetazo Y a eso Y yo voy a ponerme la escopeta Primero la pistola Luego la escopeta Y por último el fusil Esas van a ser mis armas ahí De reserva Holy shit Abri con la escopeta Holy shit Pedazo de crítico te he metido Compañero Y me parece que la escopeta no es tan mala Después de todo No es too bad After all, no es too bad Me da un poco de julepe Julepe igual Miedo a cagar Lo voy a cerrar Ballete de 200 de daño Vamos a ir con las armas de fuego Aquí está mi Emily Unos cuantos presos muy cabreados Voy a la escena de control del bloque C Muy bien ¿Se referirá a zombies o a presos vivos? No lo sé Se refirá a besos, tío En desventaja Así Dios mío, tremendo headshot No, no, no Pero no Tengo que darle en la cabeza Eso, en la cabeza Vea, 22 de dinero No voy a No, 2100 Y me tiene 2300 No No Hay más Hay más Vamos Asoma la jeta Perfecto Queda uno Al menos en el mapa Eso es lo que me indica Ahí estás Bueno, eso es todo Bueno, eso es todo Emelie debería estar segura ahora Uff Creo que eso es todo Colonel Ahora voy a ir a la sala de control del bloque C Te encuentro ahí El tema es que necesito Otra vez Tengo que ir al bloque C En la sala de control Vamos, bitch Bien 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 Oh, shit Que hijo de puta Me asustó el cabrón No No, porque me tomé la vida energética Ya no me van a asustar Me aseguro Con una patada Y listo Granada incendiaria Perfecto Interesante sonido A ver Hay que hay Munición de escopeta Munición de pistolita Esta pistola es más Peor Así que bueno Hola compañeros ¿Puedo ser más sueco? Perfecto Perfecto Con cuidado A ver El fusil Queda un grandulón Dios mío Otro crítico en toda la cabeza Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarme una casa grande Donde quepa tu corazón Uh Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados Esta canción No, 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 no No sorpresas No, no, no No sorpresas No, no, no No sorpresas Cerro la puerta Me aseguro Una llave inglesa 160 y 150 A ver No, muy poquito Muy poquito No me sirve Pero a ver Oye, espera ¿Lud? Es el doctor que... Es el doctor que... Esa es la chica que nosotros rescatamos Y ahí es cuando ella se encierra Ahí se encierra, eh Ahí se equivoca y abre la jaula de toros Ven Ay, ahí cago Este fue el que me salvó También del ascensor Cuando llegué al ascensor Y el coronel se estaba yendo Ese fue Ahora que lo recuerdo La tanta de hablar con él Puedo mejorar algo de esto Reparar 900 Sí, sí, sí puedo reparar Sí, sí puedo reparar Lucero del alba Ahora va el lucero del alba Ok, los invitados somos nosotros En la historia principal, ok Ok Esto es la lectura para el desnado Obviamente Ahora tenemos que despejar La zona Holy shit ¿No creen que son un poco muchos? ¿No creen que se fueron emboladas con esto? ¿No creen que se fueron emboladas con esto? Eso, vengan Vengan, bichos Mientras me estén dando munición de pistola Estamos salvados Botequines Botequines Y todo ¡Ahá! TeArep A A Botequines A Un momento, ¿ah? Un botiquín. Me da miedo, me da miedo. No, 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 aquí no hay nada. Bien, bien, bien. ¡Cóctel molotovs! ¡Perfecto! Fue bien en venir aquí, ¿ah? Fue bien. No, 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 no. Esto me va a servir mucho, yo creo. Ya tengo que dejarlo ahí. Voy a ir, pero no puedo abrir esto. Lo... no se puede. Voy a tener que subir por acá. Puta madre. Yo creí que se podía destruir, ¿saben? Pero no. No, chutei. Bueno, bueno, aquí hay más, aquí hay más. Eso me gusta. Ah, muy bien. Vengan para acá, vengan para acá, bastardos. Vengan, vengan, vengan. Le he dado unos cuantos. Yo creo que ha sido worth it. Una granada. ¡Vamos, bitches! ¡Vamos, bitches! Aquí hay otra. Esta la voy a ocupar. Aquí. ¡Ah, muy bien! A este no le queda nada. ¡Oh, shit! ¿What? Me tiró el cuchillo desde abajo. ¡Lol! Me reventó. ¿Para qué vamos a decir que no? Sí, sí. ¡Vamos, chicos! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Júdranse LOL What? Eso ha estado bug, eso ha estado muy bug Vamos a poner una granada normal, a ver Ahí La tiro Explota Boom bitches LOL Es que la granada esa Destruye La verdad me da miedo Y no quiero hacerlo Hasta que no mate a todos Porque quizás no haya punto de retorno Y Y me cague en todo Boom bitch Que aparte de hacerle daño Se queman Ahí vienen más Bueno mal que no bajé, ven Que estaba clarísimo Al menos se abrió la puerta y tengo que bajar ahora Esto no lo había visto Y aquí tenemos botiquín Queda un poquito Vamos a bajar Bien Bien, 500 de dinero Eso está bien Me viene persiguiendo uno Mientras más dinero mejor porque Estamos cortísimo de dinero Y lo necesitamos para reparar ¡Oh! Nuestras armas Hijo de puta Es un hijo de puta No me asusten más así Vamos crítico Salta crítico Por favor Un crítico Bueno Por favor Perfecto Jefe oficial médico de hospital de la cárcel Es un hijo 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 de la cárcel El hombre fue delirioso Violente Y no responsable Así que lo llevó a poner en restricciones Y testes de descanso Los síntomas indican Kuru Un tipo de esponjiform encefalopathy Que es endemic A la población nativa Es una enfermedad de prion Como Madcow Y es spread Por la práctica De cannibalismo Y la consumación De cerebros humanos Y mantengo a él Y a los guardias Que fueron presionados A la próxima observación A la puta madre Vuelve a hacer el control Del bloque ese Bueno Continuamos en el siguiente Nos vemos Un abrazo Y bye bye